Bebé, aquí estoy, en el teléfono otra vez, ¿sabes? No quiero, ni voy a intentar olvidarme de ti, ¿por qué? El trato no fue terminar, ¿qué no recuerdas? Lo siento si te amo, yo no quisiera amarte así, ya sé que no te gusta que te ame, pero en fin, ya te amo, yo no quiero que te quedes a mi lado, si no puedes, dime adiós, aunque te voy a extrañar, te juro que te voy a extrañar. Te voy a extrañar, aun después de los problemas, que tuvimos al final, el amor que me tuviste, no se va a recuperar, tú no sientes, ya ni lástima por mí. Te voy a extrañar, es normal si esto sucede, fueron años junto a ti, Las cosas pasan por algo, y si por algo te perdí, si regresas otra vez. Te voy a extrañar, aun después de los problemas, que tuvimos al final, el amor que me tuviste, no se va a recuperar, tú no sientes, ya ni lástima por mí. Te voy a extrañar, te voy a extrañar, es normal si esto sucede, fueron años junto a ti, las cosas pasan por algo, y si por algo te perdí, si regresas otra vez, siempre estaré para ti. No quiero ni voy a intentar olvidar de ti. Aquí estoy bebé, aquí estoy. Gracias. 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 Gracias.